Música Muy buenas chicos, estamos en Dior City 2 En la aventura de survival, o no, en la prueba de survival Pero es que claro, estamos en el segundo capítulo de la parte survival Porque se me está haciendo demasiado larga Estoy viendo que va a ser demasiado larga de aquí Al futuro, pensando en el futuro, ¿no? Y tengo esto ya lleno de mierda, tío Voy a quitarme esto, por ejemplo El ojo de araña me lo voy a quedar para fermentarlo Y esto también me lo voy a quitar Y ya pillarme tanto Bueno, el horno Como la mesa de crafteo que me la voy a llevar Para seguir descendiendo en esta parte Esta pequeña cárcel o prisión O como queráis llamarlo Que nos hemos encontrado por aquí, por esta parte Esto, no, quiero pillarme el horno, perfecto Pues vamos enteros completamente De mierda, chicos Vamos a intentar, por aquí se puede bajar, tío Es que creo que esto es un ascensor o algo así Este sí que es un ascensor y el otro no Pero hay que tener cuidado porque puedo llegar a caerme En la lava y eso no nos conviene Entonces, a ver Sé que hay algo más ahí, tío Sé que hay algo más ahí Pero solo puedo bajar Bueno, igual por aquí sí Voy a hacer una cosa, ¿vale, chicos? Porque sé que aquí hay algo Voy a pillar este carbón también ya que estamos Sé que tengo muchísimo carbón Que no me hace falta nada de carbón Pero lo voy a pillar también igualmente Al menos hasta que llegue al stack Que es justamente el límite en el que ya no puedo pillar más Vale, justamente aquí He pillado uno de más ¿Qué me puedo quitar? Mira, esto Me lo voy a quitar Esto es más Por aquí no Vamos a pillarlo Vamos a quitarlo por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Y pillamos un poquito más de carbón Antes de seguir bajando Que he visto que hay algo Pero no sé qué es lo que es Lo que hay Hay justamente aquí debajo Entonces, a ver Vamos a ver, chicos Antes de nada voy a explicar un poco Para quien haya visto el capítulo anterior Que deberéis verlo En qué consiste esta prueba, ¿vale? La prueba de survival me dice Que tengo que craftear O conseguir Y echar a una tolva que hay En medio de una casa En la parte superior Una serie de objetos, ¿vale? Los objetos son Voy a mirarlo aquí en el libro Que lo tengo por aquí ¿Dónde están los...? ¿Dónde está el libro? Aquí, perfecto Los objetos serían Vamos a ver El ámbil Que tengo aquí tres Aunque están usados O sea, que no sé si me servirá o no El salmón cocinado Una tarta de calabaza Una manzana dorada Un cristal tintado de negro Un ojo de araña fermentado Un comparador Y una carga ígnea, ¿vale? La carga ígnea No me acuerdo cómo se craftea Porque ni siquiera me lo he mirado Es simplemente sé que De momento todavía No tengo esperanza De conseguirlo todavía O sea que No sé No sé cuánto tardaré En terminar este capítulo O esta prueba Aunque sean varios capítulos Pero bueno De momento vamos bien Yo creo que con la exploración Se está haciendo entretenida la cosa Así que me conformo A ver Voy a venir por aquí A ver, a ver, a ver Vale, aquí tenemos Bedrock Aquí tenemos Es que aquí está el problema A no ser que Que rompa la escalera Que tampoco No me soluciona nada Porque Uy 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 Voy a poner aquí Esto Y venimos Con el cubo Vale Vale Vuelve si quieres Vale, vale, vale Uy Dios Uy Dios Uy Dios Uy Dios No va O sea No voy a morir Con el esqueleto este No voy a morir Con el esqueleto este Lo sé Pero claro Es que Oh Que rápido ha muerto No me ha dado ni una No me ha dado ni una Soy buenísimo Y además nos da Una flecha Que no voy a poder Conseguir para nada Pero Voy a quitar esto Y ya está A ver Uy 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 Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vale Vale Cubo, 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 cubo Cubo Oh Dios mío No Hay dos 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 Fuera, 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 fuera 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 Vete 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 Bueno, no había dos Solamente había uno Pero por qué Porque he visto yo dos Que me ha pasado a mi en la cabeza Vale, ha muerto Ha muerto No hay ninguno más De momento Allí sí que hay otro ¿Por qué no paran de spawnear esqueletos aquí? No lo entiendo A ver Me viene ya por mí, ¿verdad? Viene a por mí Uy Está ahí Está justamente ahí Vamos a ver Vamos a ver cómo lo hacemos Porque sé que va a venir a por mí Y no quiero A ver Corre Corre para acá Perfecto En todo caso tendría que dar la vuelta Para venir a por mí No sé si lo hará o no lo hará Y por aquí abajo ¿Qué encontramos? Aparte de lava Que la lava es lo de menos Lo peor es ese minecart Con una TNT Que de momento Podría desactivarlo de alguna manera Vamos a mirar No me quiero arriesgar No me quiero arriesgar Porque sé que puede venir a por mí A ver Aquí que hay No hay fondo O sea El fondo no está todavía No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer Porque si tuviera al menos Bueno, pues mira Con... ¿Tengo grava? No, no tengo grava Voy a usar tierra Voy a ir poniendo tierra por aquí Para ir eliminando lava Y vamos a ver Si podemos De alguna manera A ver, a ver, a ver Esto por ejemplo también Reducir un poco El nivel de la lava A ver hasta dónde llega esto Aunque seguramente llegará el vacío Porque aquí ya hay vacío O sea que tampoco Nah, no voy a... No voy a hacer el tonto Porque sé que la voy a liar Y esta TNT Sé que cuanto caiga ¡Uah! Dios mío Vale Eh... Soy tonto Soy tonto, lo sé Pero bueno No importa nada No ha pasado nada No ha habido nada Con consecuencias O sea, con consecuencias Que no se puedan arreglar Eh... Voy a venir por aquí El esqueleto En principio Vale Vale Muere Voy a darle con el pico Muere, 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 muere Vale Ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí Vale, muere Perfecto Y aquí tenemos ¿Qué tenemos? Voy a hacer alguna antorcha Antes de nada Vente para acá, Manu Ponte aquí mejor Antes de que te den Y... ¿Tenemos palos? No, no tengo palos Esto me los quiero quitar Voy a hacerme palos por aquí Joder No Vale Esto por aquí Voy a ponerme aquí Un, dos, tres, cuatro Y... Un, dos, tres Y cuatro Las vías por aquí Que no las quiero Te estoy diciendo que no las quiero Que no las quiero Y por acá A ver Primero Antorcha aquí Antorcha aquí Antorcha aquí Y antorcha aquí Y no quiero Como no quiero que... Que me salga nada más En principio Voy a intentar seguir así Eh... Tenemos bloques de obsidiana Obsidiana, tío Pues vamos a pillarla, ¿no? Espero que no me salga No, es verdad Necesito diamante Necesito diamante Y diamante Si es que es algo Que no he encontrado todavía Es algo que todavía No he visto En todo el rato Que llevo aquí A ver Un cofre Un cofre con unas botas Botas antigravitatorias Caída de pluma Caída de pluma 4 Mmm Interesante A ver Vamos a ponernos Estas por aquí La santosa de reston También la pillamos Perfecto Y creo que ya, ¿no? Creo que ya no voy a encontrar Nada más interesante Aquí tenemos la obsidiana Que de momento No puedo pillarla Así que tendré que recurrir A la lava En cierto momento ¿Por qué viene a por mí? ¿Por qué viene a por mí? ¿Viene a por mí? ¿Viene a por mí? Corre, 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 corre Corre No, no venía por mí O sí que venía por mí Pero por aquí no puede entrar A ver Voy a matarlo Voy a matarlo Ala Ven aquí Ven aquí Ala, adiós Igual se teleporta Pero no Ha caído Vale, pues yo creo que Ya doy por esto O sea, ya doy esto por explorado Voy a seguir subiendo A ver dónde acabamos Hola Eh Aquí Jejejeje Perdón Perdón por el sonido de De la respiración y demás Pero es que Lo merecía Lo merecía A ver, por aquí Ah, qué guay Fijaos Dónde he acabado Y al final No me hace falta Ni hacer hornos Ni nada Porque mira todo lo que tengo Por aquí Ámbil, tío Ámbil Ámbil también Usado O sea que este Este ámbil Creo que no puedo llegar a usarlo Eh Voy a poner Esto por aquí Voy a pillar Este ámbil también Me lo voy a llevar Obviamente Esto por aquí Pícalo Me llevo este ámbil Esto también lo voy a romper Me voy a llevar este otro ámbil también Y los hornos Me los llevo también Ya que por aquí No tengo intención de volver Aunque seguramente tendré que volver En cierto momento Cuando necesite la obsidiana Pero Y por aquí habrá algo Ya que tenemos esto aquí Por algo será, ¿no? Digo yo Pues no No tenemos nada Y aquí abajo Tampoco Vale Pues nada Sigamos por aquí Salimos de esta mazmorra O lo que queráis llamar Y ya está Y por aquí Tenemos algo Creo que no No, aquí ni nada Vamos a volver a salir Por esta parte Que habíamos hecho una escalerita Tenemos un montón de hierro Tenemos un montón de cosas por aquí Pero Lo que me interesaba Era coger el oro Ahí tenemos oro Así que vamos a pillarlo Tenemos uno Tenemos dos de oro Tenemos tres Cuatro Cinco Necesito nueve Seis Voy a dejar aquí Las flechas no, tío Las flechas no Esto Esto lo voy a dejar por aquí Y ya voy a tirar O sea, las flechas Es lo que quiero, tío Esto no Y por aquí que habrá En principio Voy a darle con la mano A ver que tenemos Al otro lado de la tierra Parece ser que nada, ¿no? Aunque por algo estaba Porque el oro lo han puesto aquí Porque sí Y quizás esta tierra Signifique algo Vamos a ver Tenemos aquí grava Grava he visto poca La verdad He visto poquita A lo largo de este gameplay Eh... Bah, da igual Esto lo voy a dejar por aquí Y algo más Tenemos hierro Tenemos carbón Por allí Quizás allí haya alguna plataforma Que me lleve a algún sitio O algo O por allí incluso Vamos a volver a subir A ver Vente por acá Vamos a cerrar Por ejemplo A cerrar, no A abrir Por aquí Creo yo No, por aquí no Por aquí Y ya está Y seguimos construyendo, ¿no? Porque igual Es lo que interesa El hierro O sea, yo creo que hierro Ya no me hace falta nada más Así que voy a seguir Así de esta manera A ver Creo que no voy a pillar más hierro De momento no Hasta que yo vea Que me haga falta No voy a pillar más hierro Sabiendo que hay aquí Pues ya está Suficiente Mmm... No hay nada O parece que no hay nada A ver Un escalón más A ver que tenemos No veo nada, tío No veo nada Igual sería el momento Ya de salir, ¿no? Vamos a ver Voy a hacer otro escalón Otro más por aquí Otro más aquí Y... A ver Este por acá Vamos a ver a dónde llegamos Esto aquí A esta parte Y creo que ya Creo que no tenemos nada Pues nada Voy a volver a subir El pico se me va a romper Por el camino Aunque A ver Voy a pillar por aquí A ver que encontramos Un poco más Voy a poner una antorcha Por si acaso Que igual Me quito también un poco De oscuridad aquí Y evito que aparezca algo, ¿vale? Eh... Y aquí, ¿qué hay? ¿Hay solo tierra? No Sí, solo tierra Solo tierra Eh... Por aquí Vamos a seguir subiendo Aquí estoy viendo A la nisca Se me ha roto el pico Se me ha roto el pico Tengo que hacerme otro A ver, sigue por aquí Perfecto Perfecto La nisca se rompe rápido Vale, aquí va a haber agua Aquí va a haber agua Lo sé Lo sé Pero bueno A ver Uy Uy, uy, uy Pica esto Vente para acá Oh, Dios mío No, no, no Oh, no, no, no No, 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 no Vale, pica esto A ver Desde aquí O donde sea A ver La cosa es pícalo Ok Y ahora nos vamos para arriba Me da tiempo Creo A ver Rápido 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 Sube Sube, sube, sube Sí, me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Sin problema Perfecto Pues nada Vamos a ir a tirar Uno de los ámbiles que tenemos Que creo que no me va a servir Pero lo voy a intentar igualmente A ver si Tirando ese ámbil Pues ya completo Uno de los objetos que necesito Y aquí tenemos Otra rabín Que por aquí Sí que no he bajado Otra rabín Sí, otra rabín Se llama rabín, joder Tenemos aquí Un poco más de chico Que hemos conseguido de nuevo Voy a volver A replantarlo Y patata también Vamos a volver a conseguir patata Bien Vale Nada más Sí, zanahoria Zanahoria que ya no tengo más Pues nada Vamos a pillar la zanahoria Voy a tirar esto de aquí La zanahoria me la pongo Aquí Esto de nuevo lo tiro Esto por aquí Y esta me la Quedo yo A ver Joder con los objetos, tío Vente por acá Voy a tirar aquí Uno de los ámbiles Como ya he dicho A ver si me sirve Espero que sí Aunque no estoy seguro De momento Survival guide Esto es lo mismo que esto, ¿no? Sí, es lo mismo Voy a dejar esto por aquí Voy a dejar Un horno Voy a poner un horno por aquí Ya que tenemos tres hornos Voy a dejar al menos dos Voy a dejar dos por aquí Esto lo rompo Dejo aquí uno y dos Una mesa de crafteo ¿La puedo dejar? No, no la voy a dejar No la voy a dejar Voy a dejar aquí también hierro Voy a cocinarlo un poco Perfecto Y ahora voy a dejar El resto de ámbiles por aquí Que no sé Creo que no me ha servido Creo que no ha funcionado Si no, igual Me hubiera dicho algo Y no No me ha dicho nada O sea, que lo voy a dejar por ahí Después Voy a dejar cuerda Voy a dejar redstone Esto por aquí Esto también lo voy a dejar aquí El lápiz lazuli El ojo de araña Que me va a hacer falta Esto también Este carbón Lo voy a dejar aquí también El hueso Los lingotes de hierro Igual Es que claro ¿Me hago el ámbil O no me lo hago? Porque Ya es el problema, tío Es el problema que tengo Que no sé si hacerlo O no hacerlo Si lo hago Quizás Lo haya hecho para nada Y si no lo hago Igual Pues tampoco No sé Vale, lo voy a hacer Voy a hacerlo Voy a hacerlo Uno Voy a hacer A ver Otra vez por aquí Serían dos Serían Tres Perfecto Y tenemos Tres bloques Voy a hacerlo por aquí A ver Tres bloques por aquí Y cuatro Voy justito, eh Muy justito Tendría que coger Un poquito más de hierro Tengo un ámbil Ok Ok, pues nada Ámbil Adiós ¿Ahora qué? Ah, ámbil collector Ahora sí Ahora sí que me ha avisado De que tengo el ámbil Por fin Menos mal Menos mal Que ahora sí Antes El ámbil que he usado antes No me servía Por lo tanto Aunque lo tengo Porque tengo ámbil Lo puedo usar incluso Pues no me servía Para completar la aventura Así que esto lo voy a poner por aquí Y ya tengo un ámbil por aquí Los otros tres los guardo Y ya está Simplemente me he gastado Los lincotes de hierro En hacer un ámbil Y en tirarlo por aquí Entonces ¿Qué me falta? No sé qué me falta todavía Bueno, el oro, verdad Puedo dejar aquí oro Voy a cocinarlo también Que necesitaré Dos Dos de oro más Dos de oro más Para poder hacer La manzana dorada Y necesito también Conseguir manzana Por cierto Para poder hacer la manzana dorada también Entonces vamos a ello Vamos a intentar Pillarnos una manzana Y algo más de oro El pico El pico No tengo para pico de hierro, tío Es verdad No tengo para pico de hierro O sí Sí que tengo Sí que tengo Sí que tengo Para pico de hierro ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Tengo para pico de hierro Y de sobra Esto por aquí Perfecto Tengo más palos Aquí Me hago otro pico De hierro Y con esto Ya voy feliz Ya voy muy feliz La alfombra La voy a dejar por aquí Esto también Esto también Esto también El de madera también El repetidor también Y creo que con esto Ya voy bien Los palos Y esto de hierro Me lo voy a quedar Y las semillas Las debería plantar Pero claro No importa De igual Si tengo de todas formas Comida de sobra Mira Aquí tengo caña de azúcar Que la voy a pillar Voy a pillar la caña de azúcar Que me hará falta En cierto momento La voy a replantar de nuevo Esto por aquí Esta caña de azúcar De nuevo La replanto también Y no sé si habrá algo más Sí que hay un poquito más por aquí Perfecto La planto aquí Y aquí Y aquí Hay más Hay un montón de caña de azúcar Yo diciendo que no había visto A ver Esto por aquí Y esto por aquí Y por ahí Hay un poquillo más Tengo que comer Tengo que comer de nuevo Es que me quedo sin comida Súper rápido Tío Igual sí que debería Hacerme un huerto Debería hacerme un huerto Pero ya Porque Fijaos Fijaos como voy ya Y Es que claro No estoy Dedicándome A A dejar comida Para cuando vuelva Entonces A ver Primero la manzana Si es que puedo Voy a dejar toda esta caña de azúcar Por aquí plantada Ya que estoy Aquí de camino Aquí tenemos Joder Cuánta caña de azúcar Cuánta caña de azúcar Si yo creo que ni siquiera Tiene falta De que me pusiera replantarla Así que Tengo aquí de sobra Un poco más por aquí Otro más por aquí Y aquí tenemos Un poquillo más Que también la voy a plantar Aquí Y aquí Vale Vale, vale, vale Voy a intentar pillar manzana Sobre todo Para La manzana dorada Y también para intentar Comer un poco Porque también me haría falta Un poco para comer Voy a poner esto por aquí Por aquí por donde he bajado antes ¿Verdad? Sí Por aquí por donde he bajado antes Voy a ir poniendo Un poco de iluminación Para que no aparezcan Demasiados mobs Ahora que se está haciendo de noche Aquí un poquito más Aquí voy a poner Otro poco Perfecto Aquí Un poquito más Mirad, ahí tengo un cerdo Vale Aquí pongo de nuevo Tengo también Ovejas para hacerme Una cama, tío Aunque no tenga Sí, podría hacerme esto, tío Podría hacerme esto Me hago Estas tijeras Y Consigo lana Y así me hago la cama, tío Porque así me quito la nosa del tirón A ver Ya tenemos para la cama Así que Mesa de crafteo otra vez Me la he dejado Bueno, pues me haga otra Ey, no Pero si tenemos una mesa de crafteo aquí Bueno, de todas formas Me haría falta tener una encima Así que ya está A ver Esto Oh, Dios, una bruja Una bruja A ver Hace esto Hace esto Esto por aquí Corre, 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 corre Vale Vente para la casa Mira la casa que está iluminada Que ahí seguro que no hay ninguna bruja A ver, a ver, a ver Perfecto Vente por aquí Corre, 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 corre Tampoco hace falta tanta prisa Porque aquí sé que no voy a encontrar nada Pero claro Es que me he asustado, eh Me he asustado con eso Esto lo voy a poner No Aquí hay demasiado poco espacio Voy a ponerlo aquí Por ejemplo Hay monstruos cerca, tío ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? A ver, pues lo voy a poner en otro lado A ver si yo que sé Aquí, por ejemplo Tampoco hay monstruos cerca ¿Dónde la puedo poner? En el tejado Por lo menos A ver Pica Aquí O sea, el tejado Y ya está A ver, a ver, a ver Este por aquí Perfecto Y ala A dormir al tejado Voy a ponerme La cama Aquí encima No, aquí no puedo Aquí es slab Aquí tampoco Es que ¿Y esto? A ver Voy a subir aquí A ver qué hay Sigue subiendo Aquí tenemos otro bloque Otro bloque ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá aquí dentro? Voy a picarlo simplemente por saberlo A ver Pica esto Pica esto ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! A ver Sigue poniendo por aquí Bloques Voy a seguir picando esta parte Este cristal Esto por aquí Perfecto Y se puede abrir Se puede abrir Stick con toque de seda 1 Con toque de seda 1 Tío O sea que puedo Llegar a pillar Cualquier cosa que me encuentre Con toque de seda 1 Quizás sea No sé Una trampa No, una trampa no Una pista ¿No? De algo que puedo llegar a encontrarme Y que tengo que llegar a picar Con toque de seda 1 Un bloque de redstone Bueno Es verdad Haría falta para que Se encendiera la lámpara ¿No? Y ya Bueno Pues ya está Aquí voy a poner la cama Y punto Hala Hacerse de día A ver, a ver, a ver Ya está Perfecto Muy bien Pues de día Podemos volver a bajar Tenemos aquí Nuestro camino Y nuestro creeper Que quiere ser feliz Contra nosotros A ver Muere A ver Ahí tenemos más creeper Por aquí no voy a bajar Por aquí no bajo A ver por aquí Por aquí sí Aunque me hago un poco de daño Y no tengo comida Y no tengo comida A ver cómo lo hacemos ahora A ver cómo lo hacemos Porque esto Se complica Si no tengo comida No hay más comida por aquí No, no tengo No tengo comida Qué bien Qué bien Estoy sin comida Pues nada Vamos a intentar Hacernos pan Hacerme un poco de pan Con esto Para recuperarme un poco El hambre Que de momento No puedo ni correr siquiera Y debería ponerme A pillar Comida de los árboles Porque claro No puedo ni plantar Bueno, podría plantar esto Si me hiciera Una hoz Que me la voy a hacer Voy a hacerme una hoz de piedra Por lo menos Y me pongo a plantar Porque no he puesto a plantar Desde el principio Y esto es lo que Me está costando ahora El no poder avanzar A ver Por aquí por ejemplo Aquí voy a ir Plantando Una, dos Y tres semillas Que es lo que tengo Una, dos Y tres Perfecto A ver De momento Como veis No puedo seguir avanzando O sea que voy a pillar Lo que haya en este árbol A ver si tenemos alguna manzana De momento Como podemos seguir replantando No tengo ningún problema En gastar la manzana La primera manzana O las primeras manzanas Que vaya comiendo O por lo que sea Para hacerme la manzana dorada Porque puedo hacerme muchas manzanas doradas Entonces Eh, para qué, ¿no? Esto por aquí Vamos a picarlo Completamente Tenemos un poco más de madera Que no nos hace falta Pero tampoco nos viene mal, ¿no? Y dejamos que esto Vaya cayendo solo Igual No sé si me caerá O no me caerá Había un Sí, había un árbol más por allí De este tipo Pero claro Quiero pillarme un sapling Para ir replantando estos árboles Que son los que me dan manzanas Entonces Son los que me conviene replantar, ¿no? Esto por aquí Vamos a intentar Pillar todo esto Sí, vamos a pillarlo Todo Eh A mano Porque si no 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 vamos a poder encontrar más sapling Y no vamos a poder Replantarlo rápido A ver Tengo otro sapling Perfecto Y la manzana, tío Y la manzana Necesito una manzana, ¿eh? Nada No me da manzana Que no me da manzana esto, tío A ver, pues Otra vez Aquí Ahora venimos para acá El creeper todavía sigue por ahí, ¿eh? Espero que no me mire Que no me vea Seguimos Hacia ese otro árbol Vamos a ir andando ¡Ay! Bueno Pues de momento no tenemos manzana No tenemos comida Es que el cerdo No quiero matarlo todavía Podría matar ovejas, tío Claro que puedo matar ovejas Y me da carne de oveja Ahora en la 1.8 Podría matar alguna ovejilla De momento O algún pollo Hacerme una granja de pollos O lo que sea Pero claro Es que tampoco tengo Suficientes semillas Para hacerme una granja de pollos Es que estamos en lo mismo Podría matar ovejas de momento Porque claro De momento Ya las ovejas Solo me hacían falta por la lana Y por la carne De momento ya Y tengo bastantes ovejas Para después seguir reproduciéndolas Así que tampoco me interesa Tampoco Tener mil ovejas Con que tenga un par de ellas Y poco más Y poder conseguir algunas más Pues yo creo que va bien Entonces Igual Mato alguna Y me recupero el hambre Ahora si no me cae ninguna manzana Y aunque me caiga alguna manzana Igual también lo hago Quizás Vamos a ver Es que tampoco estoy acostumbrado Todavía A jugar en survival 1.8 Es que claro Es un cambio bastante grande El tener carne de oveja Porque nunca cuentas Con la carne de oveja Hasta ahora ¿No? Entonces Si que No se complica Simplemente es diferente Esto lo voy a poner por aquí Voy a pillar esto No me da manzana No me da ni una sola manzana Ni una sola Es increíble Es increíble Ni un solo sapling tampoco Si no fuera porque El otro me ha dado sapling Pero si aquí tenemos más árboles Ala Vamos a por estos A ver Voy a talarlos todos Con la mano Que igual debería tener un hacha Pero Como no tengo hacha Pues Vamos a talar esto con la mano Y a ver si me suelta alguna manzana Por favor Algo de comer Quiero comer Bueno quiero también una manzana dorada Pero quiero comer sobre todo Esto por aquí Vamos a ir hasta este árbol Vamos a picarlo también A ver A ver A ver Otro poquito más Bien Saltamos Creo que me voy a hacer Sí Creo que me voy a hacer ya El hacha Porque es horrible Ponerse a picar con la mano Todo esto Voy a terminar de picar este Y me voy a poner el hacha A ver Vente por acá Bien Y vamos a hacernos el hacha Que la tenemos aquí En la mesa de crafteo Así que ala Y una espada también Podría venir muy bien ya Una espada de piedra He estado a punto de usar esto tío He estado a punto de usar esto Vale ¿Tenemos más madera refinada? Sí Bueno sí que tenemos O sea Tenemos madera sin refinar Pero refinada no Voy a hacerme esto Voy a hacer palos Con esto Me hago Un hacha de piedra Ha salido un arbolito Muy Muy decente aquí En esta parte Y Nos queda Talar Estos de aquí Tenemos sapling O sea que podemos Contar Con tener más árboles Pero claro Yo los quiero ahora Quiero las manzanas ahora A ver Perfecto Vamos a ir a por este ahora Vamos a traer este Que ahora traeramos bastante más rápido que antes Porque joder Antes con los puños También Tardábamos lo suyo Y esto pues Seguirá cayendo De momento Voy a contar con que siga cayendo Sapling Y manzana Si sale alguna De aquí Que espero que salga alguna Pero de momento no lo sé Y aquí tengo otro árbol más Así que Vamos a poner A ver Este árbol Joder Es que me siento Como si hubiera O sea como si hubiera Acabado de empezar Un mapa nuevo De minecraft De survival O lo que sea Y me da mucha pereza A mi Bueno me da mucha pereza El jugar survival Seco de minecraft Porque No sé Me gusta jugar con mods Me gusta jugar con cosas nuevas siempre Y aunque esto tiene cosas nuevas Tampoco son demasiadas Entonces No es que me aburra Pero prefiero jugar con Con mods Y esto pues Es diferente a lo que yo Quería llegar a jugar A ver Esto por aquí Manzana Manzana Bien Por fin Por fin una manzana No sé si comérmela o no comérmela Ahora creo que le he cogido cariño Pero Como todavía Tiene que salir alguna más por aquí Creo yo Y sapling está saliendo ahora Por un tubo A ver Voy a seguir plantando sapling Que aquí Nos viene bien Tener más árboles Perfecto Tenemos Un par de ellos más aquí Y otro más aquí Y manzanas salen poquísimas Pero árboles salen un montón Esto Joder Joder tío A ver Un poco más por aquí Un poco más por aquí Y ya Y Otro sapling Otro sapling tío Y las manzanas Y las manzanas ¿Dónde están las manzanas? Otro sapling más Bueno pues nada Otro sapling Ala Voy a ponerlo por aquí Y ya Y de manzanas nada No vemos manzanas por aquí Por aquí quizás Otro sapling Otro sapling Y ya está Eh No salen manzanas ¿Qué voy a decir? No salen manzanas ¿Qué queréis que os diga? Por aquí nada Y Eh Claro No me quiero ir Hasta que Se hayan caído todas las hojas Porque igual Salen una manzana No la veo Y ya la lío Porque me interesa tenerlas Este Por aquí Voy a romperlas yo a mano Y ya está A ver Vamos a romper todo esto Venga Rómpete 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 Nada Por aquí nada Quizás por aquí haya salido algo ahora Va a ser que no Un sapling Otro sapling Esto por aquí Bien 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 Venga un poquito más Un poquito más Y ya está Y ya está Ya no tenemos más en estos árboles Que nada más que me dan sapling Bueno chicos yo creo que lo voy a dejar por aquí de momento Voy a terminar este episodio de aquí Aunque no hayas terminado todavía la prueba de survival Todavía nos queda un montón solamente Hemos conseguido El ámbil Y no sé O sea no sé dónde conseguir el resto Porque bueno Sí que sé Sí que sé Vamos a hacer un pequeño Una pequeña revisión de lo que nos falta Que he dejado el libro allí Tengo que llevar siempre un libro encima Si tengo libro de sobra ¿Por qué no lo llevo siempre encima? A ver Vente por aquí Debería comerme la manzana O no No sé No estoy seguro A ver Igual tenemos alguna patata Alguna zanahoria o algo ahí arriba ya Que igual nos podemos comer Y conseguir un poquito más Vale Al menos trigo sí Voy a replantar esto Tenemos zanahorias Podemos replantarla también Voy a comerme Una Y voy a replantar dos Esta Y otra más Que voy a plantar por aquí A ver Esto Aquí mismo ¿Vale? No Aquí mismo no Que igual se cae Y la liamos Aquí por ejemplo Voy a plantarla aquí Ala Pues una zanahoria plantada Otra que me he comido Y otra Que he plantado también Justamente donde estaba la otra Entonces así Conseguimos poco a poco Tener un poco más de comida Por si acaso Por si acaso ¿No? Esto A ver Igual Hay setas Tengo una seta ahí No tengo seta roja Pero si tuviera seta roja Podría llegar a hacerme un cuenco Y comer y ya está Pero de momento no Tenemos el lingote de oro Que no hace falta Dos más Para poder hacer manzana dorada Ya tengo la manzana ya Me la voy a guardar aquí Al final Tengo Los lingotes Que los voy a dejar por aquí El carbón Lo voy a dejar aquí también Perfecto Y creo que ya De momento lo voy a dejar aquí Así que si que os ha gustado Podéis pulsar like Y favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego POROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROR Gracias.